Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal y a su comunidad de selaprende.com y fíjense, hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante y es cómo unir, fíjense muy bien, cómo unir varios números, como ustedes observan ahora aquí mismo, varios números de teléfono en una sola celda para hacer un envío masivo de mensajes de texto, de mensajes de WhatsApp, de mensajes en Telegram o si quieres unir cualquier cantidad de texto o cualquier cosa que quieras unir, esté separada en varias celdas y la quieras tener en una sola. Hoy les voy a enseñar dos métodos precisamente para que ustedes puedan hacer esto y puedan ser mucho más productivos y puedan tener esa habilidad para hacerlo en un tiempo récord. Así que chicos y chicas, antes de avanzar déjenme presentarme, mi nombre es Julio Rendón, soy el fundador y CEO de selaprende.com y ahora mismo quiero decirte, si no te has suscrito, aquí está, mira, 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 aquí está el botoncito para que vayas y te suscribas y hagas parte de nuestra comunidad y no te pierdas de absolutamente nada de todo lo que estamos compartiendo aquí en nuestra comunidad. Así que, si ya estás aquí, dale me gusta, deja tu comentario y vamos a la clase. Ahora, mira acá tenemos este archivo, ¿cierto? Para que tú sepas, acá en la descripción tenemos un enlace para poderlo descargar. Y cuando vayas a la descarga, vas a colocar el 20-22-85, es el código de este archivo para que lo puedas tener, ¿listo? Y ahora, miren acá muchachos, puntualmente, la primera opción que yo considero que es la más práctica, en mi caso creería yo que es la más práctica, vamos a hacerlo con una función que es en este momento, al día de hoy, nativa de Office 365. Pero tranquilos, tranquilas, para quienes no tienen Office 365, no se preocupen, también tengo una opción, les voy a mostrar las dos, ya ustedes finalmente son quienes deciden cuál de las dos les gusta más, con cuál se sienten más cómodos, o cuál de las dos creen que puedan aplicar. Porque recuerden, no solo se trata de saber, uy, yo sé 10, 20, 50 funciones, no, se trata de saber cómo estas operan y, lógicamente, cómo ellas funcionan para saber cuándo usarlas. Ahí es donde un experto en Excel se ve a su esplendor. Un dominador del Excel sabe cuándo usar una función. Miren, de repente a muchos les pasa que tienen una función y dicen, ¿dónde la voy a usar? ¿Cómo la voy a usar? Bueno, para eso estamos aquí. Ustedes miren acá. Lo primero que vamos a hacer acá es realizar, vamos a colocar esto por aquí así, es realizarlo con la función igual unir cadenas. Y unir cadenas, como muy bien dice acá su sketch short, es que concatena una lista o un rango de cadenas de texto mediante una celda o un carácter delimitado. Entonces, miren lo que pasa. Cuando abrimos, ella tiene una serie de argumentos. En este caso, el primer argumento es el delimitador. ¿Y qué quiere decir este delimitador? Es, ¿cómo vas a separar uno de otro? ¿Cómo así que uno de otro? ¿Cómo vas a separar cada uno de estos números del siguiente? Entonces, aquí le decimos, ve, en este caso yo los quiero separar por punto y coma. Le digo punto y coma y miren que ya se resalta el argumento ignorar vacías. Y este argumento ignorar vacías básicamente lo que quiere decir es, si le coloco verdadero, va a ignorar todo lo que esté vacío o falso, va a incluir las cerdas vacías. Regularmente, ¿cuándo se suele usar esto? Cuando tenemos, por ejemplo, con ir varios nombres, nombres con apellidos o nombres con identificación, y esto, entonces, de repente hay personas que tienen un solo nombre, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso yo tengo dos nombres, Julio César, ¿sí? Pero hay personas que se llaman solo César, hay otros que se llaman solo Julio. Entonces, de repente, si yo quiero omitir esto para que al momento de unir, no me queden dos espacios vacíos o en blanco continuos, entonces yo le digo verdadero para evitar que eso quede así. Listo, entonces colocamos verdadero, punto y coma, y aquí es donde viene la magia. Porque, miren, yo acá puedo seleccionar, aquí empiezo con el argumento texto 1. Pero este argumento, básicamente, muchachos, yo podría, en este primer argumento, seleccionar todo el rango de celdas, ¿sí? O tú puedes ir diciendo, oye, yo quiero este, punto y coma, acá se selecciona texto 2, entonces así, uno por uno. Pero esto yo lo recomendaría siempre que, de repente, tú vayas a unir 2, 3, 4, máximo 5 campos. Pero, si se trata de unir muchos más, entonces vamos a hacer la selección de todo el rango completo en el primer argumento texto 1. Me paro en el primer valor, control, shift, sostenido, y flecha hacia abajo. Selecciono todo el rango de celdas, mirenlo, ahí está. Y ahora, cierro paréntesis y le doy enter. Y miren que ya acá, tengo todo, absolutamente todo unido. Incluso miren acá, igual, formo una texto. Y esta es la función que hemos usado, ahí está. Sencillita, mirenla, ahí está. Y esta función, recuerden, la van a tener disponible en Office 365. Ahora, se estará preguntando, ahí, bueno, Julio, pero, pero si yo no tengo Office 365, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo puedo resolver? Ok, tranquilos. Para todos los demás que no tienen Office 365, lo vamos a hacer con la función concatenar. Y miren esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir, mira, yo quiero que me unas, le voy a decir acá, igual, voy a pararme aquí y le decir, igual, igual a qué, a esta celda. Pero miren dónde está, ahí es donde yo le digo, hay que empezar a pensar de una forma lógica. Imagínate tú desarrollar un pensamiento, una forma de pensar como piensa el celda. Esto es lo que ocurre cuando eres un dominador del celda, ¿vale? Cuando haces parte de nuestra comunidad, empiezas a tener un pensamiento más lógico, más crítico, más analítico, ¿sí? Empiezas a ver las cosas de una manera diferente, de una manera más racional y más práctica. Entonces, mira acá, le voy a decir, toma este valor de esta celda, ¿sí? Y le puedo decir acá, con el ampersand, para concatenar o unirlo, es decir, únalo con qué? Con un punto y coma. ¿Pero qué voy a unir? Únalo con esto que está acá. Y le doy Enter. Y ustedes dirán, ah, pero ¿cómo así? Una celda vacía con eso. Y miren, ahí está. A medida que voy arrastrando, me va tomando toda esta información. Ahora, yo podría omitir este de acá, este de acá. Y lo que podríamos hacer, para que no nos quede ese putico más adelante, sería decirle, venga, yo quiero que me tomes, ¿qué? Me tomes este valor, ¿cierto? Este valor, ¿cierto? En este caso serían los dos primeros, y luego unir el resto. ¿Cómo lo quieras hacer? Miren, incluso le puedes decir, toma este valor, que está acá, ¿cierto? Y únalo con el ampersand, y únalo con un punto y coma, y luego únalo con lo que traigo acá arriba. Simplemente va a quedar al final. Entonces, acá, doble clic, y miren qué, ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tomar la última celda, que es la que va a tener todo unido. Va a tener este valor, junto con lo que ya trae acá acumulado, que se va acumulando cada uno de los valores. Incluso acá lo podemos ver de una mejor manera. Miren, aquí solo tengo el primer número, y acá tengo los dos, y aquí van los tres, y aquí van los cuatro, y así sucesivamente. Tal cual. ¿Listo? Entonces, fíjense en ustedes, no hay límites, no hay restricciones. En Excel todo es posible, la verdad. Vamos a colocar eso acá al inicio. En Excel todo es posible, y la verdad que siempre digo, Excel tiene una manera muy linda de resolver las cosas, y es que cada uno de nosotros pensamos de una manera diferente, y quizás usted y yo, ahora mismo acá podemos estar pensando, bueno, ¿será que esto es una buena solución o no? Yo siempre digo, no hay una mejor solución o una peor solución. Lo que hay son soluciones, porque usted y yo pensamos de una manera diferente, y quizás usted ahí tiene otra forma de hacerlo, otra forma de resolver esta situación, y me gustaría que lo dejaras aquí en los comentarios. Dime, no, Julio, mira, yo tengo esta otra forma, creo que lo podemos hacer así, y sería súper genial que pudiésemos compartir. Así que, chicos y chicas, no siendo más, espero que hayan disfrutado de esta clase, no olviden suscribirse a nuestro canal, y descargar el archivo para practicar, porque así, solo así, vas a aprender. Y suscríbete al canal, no te pierdas de absolutamente nada, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Bye, bye. Abrazo fuerte. Los amo mucho, carajo. Bendiciones para todos. wegen. no. No, no, no. ¡Gracias!